¡Sumar! ¿Y cómo se hace esto? Pero antes de sumar, ¿sabes qué son los números? ¡Sí! Muy bien, mira, ahora vamos a hacer una operación básica de aritmética. Vamos a combinar dos números para generar uno nuevo, que eso exprese el total de la ecuación. ¿Te parece bien? ¿Qué? Tranquilo. Primero, identifiquemos los números. Esto es un 2 y esto es un 3. ¡Perfecto! Ahora vamos a juntar los dos con los tres. ¡Wow! ¡Qué matemáticas! ¡Wow! ¡Sí puedo hacerlo! Ahora intenta con el 1 y con el 2. ¡Diablos! ¡Qué matemáticas! Muy bien, Chayanne. Estoy súper orgulloso de ti. Muchas gracias, profe. Al principio el alumno no sabía sumar, pero sí sabía identificar los números. Esto se conoce como la zona 1. Esta es la zona de desarrollo real. Es donde puedes desarrollar habilidades de manera independiente sin necesidad de ayuda. En este caso particular, identificar los números. Zona 2. Conocida como la zona de desarrollo próximo. Es justo el espacio entre lo que puede hacer de forma independiente y lo que puede hacer con ayuda. Se ve como el potencial de aprendizaje. En esta zona es donde ocurre el aprendizaje. En el caso que vimos al principio, es cuando el profesor le entrega una guía para que el alumno pueda hacer esa suma. Después de esto viene la zona 3. Conocida como la zona de desarrollo potencial. Esta es la zona donde el niño ni siquiera puede hacer las cosas con ayuda del profesor. Pero a través del tiempo, si el niño sigue estudiando, sigue armando y acumulando habilidades, va a poder hacer estas habilidades. Esto incluso se puede ver en ámbitos que no son académicos, sino a temas relacionados con la relación como persona, como puede ser el amor. En la primera zona están las habilidades relacionales, emocionales, que están de un principio básico. Como la habilidad de poder expresar un sentimiento, mantener una conversación de forma agradable y mostrar afecto de manera adecuada. La zona 2 sería un desarrollo de la emoción, un desarrollo de todas las emociones a través de una pareja. Y es acá donde ocurre un verdadero crecimiento emocional. Donde lo más probable es que se aprenda a cómo resolver conflictos y cómo tener una comunicación efectiva y adecuada sin tener que requerir usar elementos tóxicos de manipulación o responder con agresividad. Que esto a través del tiempo va a ir fortaleciendo la relación. Y finalmente la zona 3. Es donde están todas las zonas emocionales donde las personas todavía no la han podido desarrollar. Pero a través del tiempo sí podrán. Si hay esperanza, sí se puede. De ahí como todo en la vida, las habilidades relacionales, las habilidades emocionales, se pueden aprender y se pueden ir mejorando a través del tiempo. Y por eso hay profesionales como psicólogos, como coach, que ayudan a poder generar un mejor conocimiento y aprendizaje como un profesor de matemáticas que te enseñaba a sumar. Está el psicólogo o el coach que te va a enseñar a cómo tener una mejor relación intrapersonal con alguna otra persona. Al final, hacen el trabajo más fácil. A modo de conclusión, Vygotsky, creo que así se pronuncia, explica de manera simple el proceso de aprendizaje guiado. Y hay veces que uno necesita de un apoyo, ya sea de algún profesional o de alguien que sepa algo más que tú, para poder efectuar este aprendizaje a través del tiempo. Todo se puede aprender si es que uno lo hace de forma adecuada, si uno lo hace con un tutor, con un guía, y va siguiendo el paso a paso. Ahora que sabes esto, intenta implementarlo en tu vida. Gracias. Gracias.